mira chuchita no te quejes porque yo también tengo el codo le tengo el codo un poquito un poquito chungo no ves aquí no me quito el rollo porque porque me duele me duele mucho me lo van a tener que abrir me da un poco de apuro me lo iba a abrir esta semana pero ya lo voy a dejar un poquito porque unas veces se me pone más gordo otra vez se me hincha menos y que nada que lo tuyo se va a ir con la célula rápidamente ya verás cómo te quedas nueva para que sigas dándole al gif que lo hace divinamente hasta luego y 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